El equipo de Kamite ¿Te puedes presentar a la cámara por favor? Hola, ¿qué tal? Guided, perdón Guided, ¿qué es el problema? Bienvenidos a La Covacha, a la tienda de Editorial Kamite Un placer tenerlos aquí con nosotros Él es Miguel Ángel, Director General Y por este lado tenemos a Osmin Núñez, Social Media Manager de la Editorial Muy bien, primero que nada me gustaría que nos dijeran ¿Cuál es el proyecto editorial de Kamite? ¿Qué es Kamite? Mira, Kamite es una empresa que nace precisamente en el 2012 Precisamente buscando cubrir los espacios que dejó vacante la extinción de BID Pudió publicar cómics Como todos sabemos, Televisa empezó a publicar lo que fue Marvel primero Y después tomó DC Pero ustedes saben que hay una infinidad de licencias disponibles Y precisamente tuvimos la oportunidad de tener alguna de ellas La primera de ellas que tuvimos y que gracias a Dios ha resultado muy exitosa Es precisamente de Walking Dead Aquí tenemos en las manos el número 1 y el número 2 Una característica muy especial o particular es que van formando un póster, si tú lo ves Es correcto Estamos ahorita publicando ya el número 8 En esta semana, el día viernes, sale a la venta el número 9 La verdad es que ha tenido un gran éxito, una gran respuesta al público Como ustedes todos saben está respaldado por la serie de televisión de Walking Dead Este es el argumento original de la serie En este cómic se ha basado en la serie Y la verdad es una gran calidad con la que se está imprimiendo Es una revista que está impresa en blanco y negro Pero tiene una gran calidad tanto del argumento como del dibujo Algo que nos ha caracterizado a Kamite Es la calidad con la que estamos presentando todas nuestras impresiones Si tú ves, pusimos un barniz UV que resalta los títulos, los encabezados La calidad del forro, de la encuadernación es magnífica Y es algo que estamos insistiendo en todas nuestras publicaciones Como prioridad para nuestros títulos Primero es el argumento, el dibujo El éxito que ya está garantizado en el título Tuvo un éxito ya sea en Estados Unidos, en Japón o en España Y segundo, es un plus que le estamos dando aquí nosotros Es precisamente la calidad tanto en la impresión como en el papel que utilizamos Yo solamente tendría una pregunta que agregar a The Walking Dead Es cuando ustedes se emparejen con los títulos en Estados Unidos ¿Cómo los van a seguir vendiendo? ¿Van a esperar a que se llegue al recopilatorio otra vez? ¿O van a sacar números sueltos sobre la misma línea? Mira, existe la posibilidad de sacar los números sueltos De hecho, una premisa que les queremos dar para la Covacha Es que vamos a publicar el número 1 The Walking Dead número 1, edición homenaje Muy bien Y va a salir a la venta precisamente a nivel nacional el día 16 de diciembre Muy bien, la edición homenaje del número 1 de Walking Dead también ha tenido varias portadas ¿Cuál es la portada que va a salir? Vamos a salir con la portada original Ah, perfecto Está donde aparece Rick, con el auto atrás y los zombies ahí en una casa Sí Con esa portada Además es la que me parece más bonita, así que estoy muy feliz De este lado, Ozmi tiene otros títulos que nos quiere presentar Bueno, generalmente muchos de ustedes, bueno, para los que nos conocen ya en redes sociales Editorial Camite se ha caracterizado por ser la opción alternativa precisamente en cómics Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué onda con estos títulos? Generalmente, bueno, al principio se había enfocado en temas de horror O bueno, temas de terror para algunos Obviamente no para otros Y continuó obviamente con Hellraiser, 28 días después Spawn, Fanboy vs. Zombies Y al final, bueno, los últimos títulos que se publicaron fueron Simpson Comics Que es obviamente un corte juvenil Después de eso, continuando con el universo de Robert Kirkman Se publicó Invincible, que es un título que ha tenido muy buena respuesta Y sobre todo que los fans del universo de Kirkman han pedido constantemente Muchos de ustedes ya los conocen Incluso en las redes sociales lo hemos estado posteando constantemente ¿Me ayudas, Gaider? Claro Pues bueno, ya conocen los títulos prácticamente Fanboy vs. Zombies, Spawn, Simpson Comics Incluso, por ejemplo, con el de Spawn Si hay algo muy, muy, muy padre que queremos compartirles El regreso del cómic a México Surgió prácticamente con el arco argumental Spawn Endgame Como muchos de ustedes saben La trama donde se quedó el último título Prácticamente muestra al nuevo Spawn Bueno, recordando que Spawn no puede morir En este título muere, entre comillas, por así decirlo Y lo que hace Editorial Camita es presentarlo en tomos de lujo, obviamente Es Spawn tomo 1 y tomo 2 Y posteriormente continúa como lo tiene Gaider en sus manos Con la numeración regular Y obviamente vamos a llegar al número de aniversario Que pues bueno, también ahí ya les tenemos una sorpresa Para el número 200 Que es una edición de, obviamente, de varias portadas Y bueno, eso ya el Consejo Editorial está prácticamente determinando Para presentarlo obviamente a los seguidores Como les comentaba Invincible que ha tenido una muy buena respuesta Muchos seguidores del universo de Robert Kidman No se han dejado apasionados solamente por el tema de los zombies El tema de, bueno, el cómic de Invincible Presenta prácticamente una Como lo dijo ellos Bueno, como lo dijeron ellos literalmente en Estados Unidos Una refrescada del cómic en general Prácticamente te muestra un superhéroe Que le hace homenaje a otros Pero con un tono un poquito ácido Un tono un poquito elevado de humor prácticamente Y lo que hace es venir a refrescar todo el tema contemporáneo En cuanto a editoriales Obviamente a nivel mundial Obviamente ustedes conocen el sello de Image Que se ha caracterizado por presentar Superhéroes que no tienen nada que ver Como lo decíamos hace rato con el mainstream Su superhéroe y contempla presentar un superhéroe Obviamente con los mismos conflictos emocionales A los que todos estamos acostumbrados Y para finalizar Que bueno, aquí sí me gustaría que nuestro director editorial Lo presentara prácticamente Que es la llegada, más bien el regreso Del manga aquí en México Como ustedes saben, muchas editoriales O más bien, hay diferentes editoriales ya en el mercado actualmente Pero actualmente ninguna se está enfocando A cubrir un sector que es muy muy importante Para la industria del cómic Y no solamente a nivel nacional Sino que estamos hablando del manga en sí A un nivel nacional Obviamente es el título de Helsing Que también ha tenido muy muy buena respuesta Y para todo ese gremio de Bueno, no sé si llamarlos potakus o fanboys Porque hay un conflicto ahí muy muy este Muy muy marcado en redes sociales Acerca de cuál es uno y cuál es otro En realidad todos somos apasionados del cómic Algo muy importante que queremos remarcar Es que el editorial que miente se ha especificado Y ha tomado prácticamente la palabra del público seguidor Que es el que está pidiendo estos títulos a nivel nacional Y pues bueno, lo importante aquí es darle seguimiento Y continuar con estos títulos Pero bueno, el detalle aquí Es de presentar prácticamente un título nuevo Un título novedoso Y que es el, reiterando El regreso del manga aquí en México Y para eso, yo creo que Bueno, más que nadie mejor Nuestro director editorial les puede hablar de Como les decía, 2000 es el primer manga que publica Camite Está el sello Mucha gente nos preguntaba en la última feria que tuvimos La TNT Hoy quien publica, es español No, es nuestro primer manga Para Camite Y es una excelente publicación El argumento es muy bueno El dibujo, como ustedes pueden ver También es excelente La verdad es que les El trabajo editorial que se hizo aquí Fue muy, muy, muy cuidadoso O sea, lo cuidamos en todos los cómics Pero esto es algo especial Es un manga Lleva una preparación especial Diferente al cómic tradicional Cuidamos, por ejemplo, aquí No eliminar los kanjis Si tú ves, los kanjis se mantienen Pero tiene su traducción En todos los casos Los kanjis se mantienen Si tú ves, aquí están los kanjis Pero tiene una traducción Que le permite No eliminar el arte No demeritarlo Pero además tenemos la traducción De lo que significa cada uno de los kanjis Es una historia muy buena La verdad es que nosotros le estamos ofreciendo Y garantizando que Al que no lo lea Así se los digo Al cual, al que lo lea y no le guste Lo compre Y llegue conmigo Y me diga ¿Sabes qué? No me gustó Le regreso tu idea Pues ya saben Está la garantía del precio ¿Y cuánto cuesta el cómic? Está en un precio bastante accesible Está en 80 pesos este cómic Trae 208 páginas Es súper, súper accesible Sobre todo por la calidad que tiene Tanto los forros como los anteriores Es algo que estamos cuidando muy bien La encuadernación es perfecta Es de una calidad excelente Sí, en realidad una de las De las grandes quejas De los mangas Anteriormente era Justamente que la encuadernación No estaba muy cuidada Además de que las páginas No eran de mucha calidad Pero veo que Al menos si están cuidando La impresión en este Y bueno Recuerdo que en Helsing Te tratas básicamente Sobre este personaje Que es Alucard Y es una historia muy dinámica Sobre cómo van y cazan Otros monstruos Y otros vampiros Pero exactamente ¿Por qué deberíamos de consumir esta historia? Sé que les va Sí, es este El argumento es muy bueno La historia es muy buena Como tú dices es Alucard Es de la organización Helsing Es este El vampiro que se dedica A controlar a los demás vampiros Que se salen de la zona Que no respetan Las zonas restringidas Y hay otra organización Precisamente que es Iscariote Y precisamente Existen encuentros Entre ambos Precisamente tratando de respetar Cada uno su territorio La verdad es que Yo cuando la leí Empiezas a leerla Se te hace interesante Por la dinámica que trae De aventura Y de repente te trae Retrospectivas Eso es algo A mí en lo particular Me gusta mucho Estás leyendo Y de repente Te lleva al pasado Digo al pasado De hace 5 o 10 años Y no te das cuenta Ya estás involucrado En la dinámica Y de repente Ya otra vez vuelves O regresas A la historia original Eso A mí en lo particular Se me hace muy bueno No es nada más El matar vampiros O sea Créeme que no No giras la historia Sobre el matar vampiros Sino De repente Yo dije Ya lo mataron El número 1 Ya murió ¿Cuál es el chiste? Descubres Que no es Aunque le dieron un balazo Con una O le clavaron La espada En el corazón Lo degollaron No es Precisamente Su punto débil Y la forma Como debe de morir Y ahí pararemos Porque lo demás Es spoiler Una cosa que quiero preguntar Es cuál va a ser La periodicidad Y cuántos tomos De Helsing Van a sacar Son 12 tomos Y la periodicidad De ese mismo Perfecto En un año Vamos a tener La historia completa Correcto Muy bien Pues me parece Muy interesante Algo que hemos visto Es que bueno Ustedes tienen TPVs Comics normales De 24 páginas Algunos contenidos Un poco más grandes Mangas ¿Cuál es el proceso Para hacer un cómic O un manga en camino? Mira Este Lo platicábamos Fuera de micrófonos Siempre estamos Buscando noticias En los medios Tanto en la red Con los fans Cosmin es un experto En ello Tenemos un Un equipo editorial Un consejo editorial Que está dedicado Día a día Todos los días A buscar en red A ver qué es lo que está funcionando Estuvimos en la comunicón Viendo cuáles eran Los títulos Los mejores títulos Y lo que más sonaba Y eso es prácticamente Lo que nosotros Nos da la línea De qué es lo que tenemos Que publicar Aparte Estamos participando Tenemos dos tiendas Esta es una de ellas El vaso Calopino Suárez Local 31 En un paseo Por los libros La otra está En el vaso De los videojuegos En el local 61 En el primer piso Y ahí tenemos También contacto Con todos los lectores Y los fanboys Y precisamente Les pedimos Que ellos Nos indiquen Nos señalen Nos sugieran Tanto en las tiendas Como en las ferias Que nos sugieran Qué es lo que ellos Le gustan Y por qué Le gusta este título Y qué es lo que Le ves interesante Nosotros Además de tomar Esa sugerencia Nos damos a la tarea De buscarlos En la red Bajar los títulos Leerlos Pedimos Ejemplares Con los licenciantes Y una vez Que los analizamos Determinamos Cuál es Lo que puede funcionar Para nuestro mercado Y una vez Que ya saben Cuál es el cómic Que van a publicar Cuál es el proceso Cómo se acercan Cómo hacen esa negociación Cuando ya por fin Se las dan Cuál es el proceso Que hacen Los traducen Les llega el material Cómo se realiza esto Precisamente El consejo editorial Tiene una gran labor Sobre esto Bueno más bien En ellos recae La grandísima labor De hacer todo este Proceso selectivo Obviamente también No hay que dejar atrás El Y también No menos importante En estos temas Que es la traducción Que ha tenido Una muy buena respuesta Con todo el público Coleccionista Ya les sé Fanboys Otakus En general El tema de la traducción Ha estado muy constante Desde el principio Y nos ha ayudado muchísimo En este caso En las redes sociales Que ha sido La parte retroalimentativa Con el público Prácticamente Como lo comentaba Hace rato En las tiendas Tenemos este contacto Directo con los coleccionistas Y sobre todo Bueno principalmente Con los lectores Con los nuevos lectores Que hay prácticamente Hay una generación Que no está Acostumbrada A leer cómics De antaño Ahora esta nueva generación Llamada Fanboys Llamada Coleccionistas Han estado muy presentes En las redes Y nos han dado Esa réplica Esa feedback Esa retroalimentación De qué es lo que quieren Qué es lo que no les gusta Qué es lo que Qué es lo que les pareció De tal historia Digo Obviamente la editorial Ya no influye Tanto en los arcos argumentales O en las historias Ya preestablecidas Aquí lo que hace Es más bien Retomar lo que ellos quieren Asimilarlo Publicarlo Mensualmente Y hasta ahora Yo creo que La respuesta No nos van a dejar mentir El público prácticamente Es el que Ha tenido la última palabra Y ha posicionado Editorial Camite Como la opción alternativa En cómic nacional Un punto muy importante Que no quiero dejar atrás Y que muchos de ustedes Ya no saben Es el tema de las redes sociales Nos pueden encontrar En arroba Camite 5 En la cuenta oficial de Twitter Porque hay una cuenta Ahí que es fake Pero bueno También está publicando cosas Pero no tienen nada que ver Obviamente ni siquiera Son noticias que están actualizadas Ni sobre todo versiones oficiales Que se publican En la página oficial Que es www.camite.com.mx Y en Facebook Que es Bueno que nos pueden encontrar Como editorial Camite Ahí se está dando Obviamente Toda la De manera oficial Y las versiones Prácticamente Que se están publicando ¿Cuántas personas se integran Por completo Del equipo de Camite? El consejo editorial Está aproximadamente De unas 10 personas Muchos de ustedes Tal vez nos ven A nosotros Constantemente En entrevistas O dando Las versiones oficiales De todo lo que está publicando Pero hay más Personal ahí Colaborando Fielmente Obviamente Y revisando Todo este material Que ustedes tienen En sus manos A mi me interesa Saber mucho Cuántos traductores Tienen actualmente Para todos sus títulos Para lo que es Los cómics en inglés Trabajan ahorita Dos gentes con nosotros Carlos Fernando Rivera Que es la persona Que empieza con The Walking Dead Y los primeros 5 títulos Y recientemente Se incorporó Con nosotros Alfredo Villegas Él no traducía cómics Tiene una gran experiencia Es maestro Lenguas Y está traduciendo Muy bien Sí De hecho Hemos tenido Un buen feedback En general De The Walking Dead Pero cuando Expandieron un poco Los títulos Hubo algunos problemas ¿Cómo detectaron Esos problemas Para poder contratar A otra persona Que trabajara los cómics? Fíjate que no No es tanto Que hayamos detectado La contratación De otra gente No fue por los problemas No fue por los problemas Que se dieron Sino que ya es bastante Ya está muy saturado Y sí detectamos Los problemas Gracias a las redes Gracias a las quejas Que hay Y las tomamos a bien La verdad es que Todas las quejas Las observaciones Siempre se rebotan Y se revisan Desde la empresa Y se van corrigiendo Sobre la marcha O sea Precisamente Alfredo Es una de las personas Que también Hizo mucho hincapié Desde el inicio En la crítica De las traducciones Ustedes lo deben de saber Pero Inmediatamente Tomamos nota Lo vimos con el traductor Él también Reflectificó Algunas cosas Que se le estaban yendo Y han ido mejorando No tenemos problema Actualmente Estamos publicando Son siete cómics Que ya están regularmente Que están en el mercado Y Un manga Este manga Lo está traduciendo Azucena Miranda Y Está trabajando También con nosotros Ya Brenda Nava Que está traduciendo Lo que es Caballeros del Zodíaco Que sale En el mes de diciembre Va a salir a la venta En el mes de diciembre Perdón Azucena Velasco Ya le estoy poniendo el nombre El apellido Ella está traduciendo Gelsi Son prácticamente El equipo de traductores No necesitamos más Tenemos correctores de estilo Tenemos dos correctores de estilo Con ellos nos damos Abasto suficiente Y de ahí afuera Pues ya se hace El equipo de diseñadores La parte comercial La parte operativa En cuanto a distribución Me gustaría saber Cómo funciona La parte de distribución Y ventas Que es Muchas veces El talón de Aquiles De las editoriales En México Cómo hacen ustedes Para poder distribuir De manera eficaz A los fans Que están esperando El cómic Sobre todo En el interior De la república Aquí podemos encontrarlo En el DF Pues en sus dos tiendas Comúnmente Sabemos que aquí va a haber material Pero en el interior De la república Cómo llevan esa dinámica Para que se pueda encontrar El cómic Como tú sabes Todas las editoriales Distribuyen a través De distribuidores A distribuidores nacionales En el DF Trabajamos con una empresa Que se llama Verardo Flores Y en el interior De la república Con Codiflirsa Es un poquito complicado O no un poco Es muy complicado Porque la distribución Está basada En base a Expendios Los cuales Se manejan De acuerdo Al crédito Que tienen Si son Puntos de venta Sanos Pues reciben La revista Si son puntos de venta Que se están atrasando En sus pagos Les cancelan O les suspenden La entrega de revistas Y ahí es cuando Tenemos problemas Con la distribución Actualmente Desde el pasado 16 de julio Que empezamos a distribuir En Sanos En el DF Y a fines de agosto Empezamos ya a enviar A materiales de la república Hoy en día Noviembre Ya estamos A nivel nacional En todas las tiendas Sanos Entonces eso Es una garantía De una De poder llegar Y tener acceso A todos Las ciudades Son las más importantes Y adicionalmente Algo que ha crecido Mucho Lo estábamos platicando Hace un rato Las tiendas De cómics En el interior De la república Se han vuelto Muy importantes Tenemos ventas A todo lo que La gente Que nos quiera comprar Nos compran Actualmente Más de 15 tiendas En toda la república En el interior Y a todas Les vendemos Sin reparo El correo O el contacto Para ventas Es julioe Arroba Camite Punto Punto MX Él Toma pedidos Y los atiende De inmediato Tenemos Actualmente También Gente que quiere Suscripciones Sobre todo De Spawn Y si Estos son los más recientes Que hemos recibido Y las iguales Estamos atendiendo Con las suscripciones Quisiera saber Exactamente Aparte De El cuidado De la impresión Que se tiene Con los cómics ¿Cuál es La otra parte De extra Que pudiamos Recibir los fans Al estar Camite Editando Al material Mira Prácticamente Todas Las ediciones Traen un artículo Estamos incluyendo Portadas adicionales Las portadas extras Las estamos incluyendo En la cuarta Y si tenemos espacio En las interiores Incluimos una O dos portadas adicionales Más Las cuales Las llevamos Con el arte puro Sin elementos Sin más elementos Para que Nos valgan más papel Eso es lo que estamos Incluyendo Todos nuestros cómics En todos los puntos de venta Tanto en las tiendas Como en Zambos Todos se encuentran Embalzados Esto es para Cuidado Del fan En Zambos Incluso aquí en la tienda Tenemos la instrucción En todos los puntos de venta Que siempre debe de haber Un ejemplar abierto Para que el público Lo pueda apreciar Lo pueda ojear Pero el ejemplar Que se les vende En tiendas Zambos Y en ferias Es un ejemplar cerrado Para que ellos Se lleven la garantía De que su hotel Es totalmente nuevo Y con todo el cuidado Muy bien Me gustaría saber Exactamente Cuál es el nivel De responsabilidad De cada uno De los puestos No sé si le gustas Empezar tú Bosme Claro Antes que nada Y si queremos Recalcarlo Obviamente Y qué bueno Que sacas el tema De la responsabilidad Ustedes saben Que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y obviamente Editorial Camite No se ha quedado Tras en estos temas El detalle aquí es Tiene que haber Esa retroalimentación Que constantemente En las redes sociales Nos están pidiendo No hay una responsabilidad Absoluta En la editorial Como tal Sino más bien Hay una responsabilidad Del público lector En cuanto a historias En cuanto a colecciones Y en cuanto a selección De títulos Generalmente El público lector Compra en teoría Primeros números Solamente para coleccionarlos Y revenderlos posteriormente Hay que concientizar Al público De que hay una No solamente Una cuestión de lectura Sino también Una cuestión de cultura De coleccionismo Aquí en este caso La pregunta Se la regreso A los medios Como ustedes Que prácticamente Nos ayudan muchísimo A la difusión A bueno Sobre todo A conocer los títulos A conocer No simplemente Historias juveniles Historias infantiles O historias vanas O totalmente Historias obsoletas Pero en realidad Aquí en México La cultura del coleccionismo Se ha incrementado Y muchas veces La acción recae En líderes de opinión Como ustedes En medios especializados En medios Que están muy muy metidos En este rollo del cómic Obviamente No estamos hablando De fanboys No estamos hablando De fans o otakos Que simplemente Descargan Descargan el cómic De la red Y simplemente Se quedan con la historia Porque incluso Nos hemos llegado a topar También con gente En las convenciones Que solamente Te buscan Cierto número En especial La muerte La presentación La portada especial Y no En general La editorial Prácticamente Se basa En toda una cuestión De Obviamente De cultura Como es No solamente La lectura De las viñetas No solamente La lectura visual Sino más bien Es el Adquirir un artículo De muy buena calidad Como obviamente Nuestro editor También se los presentó Y que en contadas entrevistas Hemos hecho Mucho énfasis Porque sin temor A equivocarnos Yo creo que No hay ninguna editorial Actualmente En el mercado Que se dedique Especialmente A atender Las quejas De las redes Sobre todo En las redes sociales Del público Porque es la parte Más importante Anteriormente No teníamos Esta opción De la red Del internet De lo digital Y ahora Ya todo mundo Tiene foro Ya todo mundo Tiene quorum Tiene discusión Para protestar Al momento Y obviamente Corregir Uno o dos Pequeños errores Que se presentan Y no obviamente Convertirlo Ya en un tema Masivo De redes sociales Llámese troleo Llámese Ataque constante Ustedes constantemente Lo viven Pero bueno Parte de esa responsabilidad Que nos menciona Gaider También recae mucho En los seguidores En los seguidores No solamente De Editorial Camite Sino en los seguidores De cada título De cada cómic Y sobre todo De cada personaje Que obviamente Nadie está exento Y no dejamos De ser niños No dejamos De seguir coleccionando Grandes títulos Y pues bueno Esa responsabilidad Es un parte Un 50-50 Y pues bueno Yo creo que Hasta la fecha Se ha dado Han respondido muy bien Es decir Tu responsabilidad Es atender A los coleccionistas De los cómics Y pues bueno Yo también soy coleccionista No puedo dejarlo atrás Obviamente aquí En esta gran responsabilidad Que de repente tenemos Al estar enfrente De una editorial Porque como les comentaba Hace rato Probablemente nos ven seguido Nosotros en entrevistas O precisamente en las redes Pero en realidad Hay un consejo editorial Que ya lo hemos retirado Que hace muy buen Muy buen trabajo Y pues bueno Otra vez repitiendo El público ha quedado Más que satisfecho Muy bien Y bueno El director general Obviamente es el que lleva La batuta Pero exactamente ¿Cuál es un día normal Un día normal De un director editorial En los cómics de Camito? Un día normal Te levantas a las 5 de la mañana Dejas a los niños En la escuela Y llegas a las 7 y media O 8 de la editorial Y empiezas a retomar Los pendientes Que no te dio tiempo Terminar el día anterior Créeme que es una labor Muy 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 fuerte Tienes que estar preocupado En todos los aspectos Creo que el más importante Y el primero En el que nos enfocamos Es en el equipo En el equipo La parte humana Es la parte más importante Para la editorial Desde la persona Que nos ayuda en la bodega Hemos sido muy muy cuidadosos En la gente Tenemos gente de mucha confianza Es como parte de la prioridad Que tenemos también en la empresa Es un gran equipo Hasta la gente Hasta el gerente de producción El gerente de comercialización Pasando por la gente que atiende Las tiendas Está Sergio con nosotros Todos, todos, todos La gente que está ahorita colaborando En Camite En traductores Los freelance Todos, toda la gente Que está colaborando La verdad que hemos tenido Hemos sido muy muy cuidadosos En seleccionarlos En elegirlos Y son gente especializada Para mí El valor más grande De la editorial Es su equipo El equipo editorial que tiene El equipo Que conforma Toda la editorial Te digo Desde la gente operativa Hasta la gente de ventas La gente de producción Toda la gente Es lo más valioso Es muy muy desgastante Y preocupante Sí a veces El tema financiero Porque la gente Ve una revista Pero detrás de esta revista Llevamos un camino De por lo menos De seis, ocho meses A veces hasta un año Entre pláticas Negociaciones Propuestas Contra propuestas La llegada del material La traducción La corrección El papel La impresión La distribución Si salió mal Hay que repetirlo Lo sucedió Con una revista Spawn La gente Se los mencionó Lo he mencionado Ya en algunas otras ocasiones El número dos Se atrasó tres meses Porque se tuvo que repetir Y preferimos repetir la edición A sacar una portería Al mercado Entonces Todas esas cosas Se cuidan mucho No las veo yo Las ve todo el equipo La gente que No se sale al mercado Una revista Si no fue Ya pasó por el proceso Que también nos puso trabajo Implementarlo Los talleres Trabajamos con dos talleres Ahorita Para la impresión De los títulos Que tenemos Y ahorita ya Lograron entender Lo que queremos Están trabajando Ya en línea Muy muy Este Ya sin mayor Cuidado O mayor problemática Sin que nosotros Dejemos de cuidar Muy bien Pues ahora me gustaría Ya que sé que Tiene un gran proceso Y ocho O nueve Tal vez un año De proceso Cada uno de los combis Es que nos adelantaran Algunas Algunas noticias Ya sabemos que Bueno viene con tres portadas El número 200 de Spawn Muy merecidas Por cierto Tiene varias portadas Muy buenas De ese cómic Ya también sabemos Que va a haber Más mangas Pero ¿Cuáles otras noticias Nos pueden adelantar? Mira Tenemos ahorita Para diciembre Como dices Tres portadas El número 200 de Spawn Viene para diciembre También Vamos a lanzar La mole El número uno De Shoe Es un título Bonísimo Viene El escritor A presentar A presentarse En la mole Y va a estar En nuestro stand Va a tener un espacio Particular Autógrafos Autógrafos Entonces Los invitamos A comprarlo Porque lo van a tener El número uno De colección Autografiado Tiene también El lanzamiento De 300 La obra De Frank Miller Que lo vamos a sacar En pasta dura Que bueno Va a costar 350 pesos Ya se los podemos definir La verdad Es un super precio El ejemplar Que anda rodando Por ahí Viejito Lo consigues ahorita Si bien te va En 500 pesos Y maltratado O sea Van a tener aquí Un ejemplar De pasta dura En 350 pesos Viene también Sin City También para diciembre Me gustaría De Sin City Específicamente Va a ser toda La colección Porque anteriormente Editorial Beat No Hubo dos tomos Que no editó Que fue The Heart Goodbye Y Going Back to the Hell Si Nosotros vamos a publicar La colección completa Que bien La vamos a publicar En la presentación europea Que es Es tipo libro Si un poco más reducido Pero Este Va a ser una colección Exacto Si Muy padre Es novela gráfica Es muy padre Viene también Una película De Sin City Ya tenemos Apartado La adaptación Era para diciembre Desgraciadamente La película Ya se recorrió Entonces También el cómic Se va a recorrer Hasta que salga La película Viene una película También de 300 Tenemos también Garantizado El lanzamiento De esa adaptación De la película De 300 Con una segunda Versión De la película Viene un título Que se llama Halo El videojuego Van a ser Tres ediciones Es el de Bendis y Malib Excelente Comic Para poner Bueno Al menos El equipo Es muy bueno Y recuerdo Algunas Algunas noticias Sobre eso Y definitivamente El juego Buscó como La mejor pareja En ese momento De Marvel Para hacer El cómic Y tiene una narrativa Muy poderosa A pesar de que Por ejemplo A Malib No lo conocíamos Tanto Con este tipo De trajes robóticos Y así ¿No? ¿Qué nos puedes decir Del cómic? Un detalle aquí También muy Sobre todo Muy importante Que no hay que dejar Atrás Dentro de Otra vez Volviendo al tema De las tribus urbanas En las que estamos Inmersos Aquí no podemos Dejar atrás Obviamente A los gamers Que han estado Por años Y lo estamos diciendo No solamente Porque Editorial Camito Lo está publicando Sino porque en general Todos han pedido Bueno más bien Han seguido títulos Obviamente en Estados Unidos Que han generado Muchísima demanda Antes de continuar Si quiero reiterar Muchísimo Bueno agradecer Agradecer a los seguidores Obviamente a los seguidores De La Covacha Y sobre todo A medios como ustedes Que nos han estado Echando muchísimo la mano Y que se han dedicado Prácticamente A hacerle difusión A nuestros títulos Y sobre todo Que han sido muy fieles Desde el principio Que han tenido Como la expectativa Como la duda ¿Por qué no? Digo Todos somos Los coleccionistas Todos tenemos El derecho de réplica Y el derecho a dudar De si un artículo Está bien escrito De si alguna presentación De cómic Está bien hecha De la traducción Obviamente Y pues bueno Todos estos detalles Obviamente le han dado Le han dado El posicionamiento Que tiene actualmente La editorial Y volviendo al tema De los videojuegos Muchísimos gamers Que son los más apasionados Obviamente Son los más Ahora sí Que a detalle Son los que especifican Mucho La trama O la historia De estos títulos Lo demás Obviamente Se los vamos a ir Publicando Se los vamos a ir Compartiendo Precisamente En la página De las redes sociales Que ya les habíamos dicho Y vienen cosas mejores O sea Yo creo que hasta ahorita No hemos terminado De darles puras buenas noticias De verdad Lo que me impresiona Es que el 2013 Aún no termina Y todavía falta Ahí un pequeño espacio De muy buenas noticias Y obviamente El 2014 Viene con muchas buenas vibras Con muchas buenas noticias Y pues bueno Todo indica Que todo esto Todo ha sido gracias a ustedes Y sobre todo Al público seguidor Ahora que comentabas Lo de Halo Me surge la duda De que más títulos De videojuegos Están pensando Porque tengo en la mente Uno que compraría Seguramente Que es el de Metal Gear Solid Que está dibujado Por Ashley Wood Si no mal lo recuerdo Y es un Hay gente a la que no le gusta Pero a mi me parece Una buena adaptación Del primer videojuego ¿Podemos ver eso en Camite? En Gusto se rompe en géneros Obviamente Lo que les decíamos al principio Se toma mucho Más bien Se toma muy en cuenta Todas las Todas las quejas Las sugerencias Sobre todo las recomendaciones De todas estas grandes historias O estos grandes títulos Que están Obviamente inmersos Ahí en En Países Obviamente como Estados Unidos Que tienen el número uno En demanda de Comic Mundial Prácticamente En cuanto a títulos Precisamente Estas buenas nuevas Que les vamos a compartir Te reitero Y van a ser Terminando el 2013 Y empezando el 2014 De verdad Hay cosas muy muy buenas Que vienen Y algo sobre Comic Europeo Tal vez Comic Nacional Nada Adicionalmente De no que hemos comentado Viene también para diciembre El mismo diciembre Viene Doomsday Viene Rational Racing Y viene Umbrella Academy Y Saga Y Saga Bueno Saga Bueno Saga Para el primer trimestre De 2014 Vamos Son bastante títulos Bastante buenos Pues me da mucho gusto Haber estado aquí Me da mucho gusto Poder compartir La noticia De El Buen Fin Y pues aquí estaremos Comprando más cómics ¿Hay algo más Que le quieran decir A sus fans Yo si quisiera agregar Bueno Retomando un poquito Como dices Son muchos títulos Estamos pensando Obviamente No se nos puede olvidar Que también viene Todo el Universo Valiente Vamos a comenzar también Con Exo Manowar Sale ya La primera semana De diciembre Sale a la venta Exo Manowar Y cada 20 días Vamos a tener Un título nuevo No se pierdan ahí Los videos Vamos a tener videos En la página En el Face Precisamente Alusivos a estos títulos Estos nuevos lanzamientos Van a estar muy buenos Que eso Esperemos que les interese Les invitamos A que se tomen la molestia Comprenle el número uno La verdad Conózcanlos Yo sé que mucha gente No los conoce Pero compren el número uno Y verán que vale la pena Vale la pena Adicionalmente Tú Estábamos viendo aquí La tienda Tenemos de fondo Títulos De otras editoriales Como ves Es una tienda de cómics No es una tienda De los exclusivos De los títulos de Camite O por supuesto Aquí tienes En cuentas Todos los de Camite Pero también tenemos Los títulos que publican Las otras editoriales Muy bien Es decir Todos los títulos Que salgan Del cómic en el mes Puedo venir aquí Y surtirme Correcto ¿Pasa lo mismo Con la otra tienda? La otra tienda Tiene también todos los títulos Muy bien Pues perfecto A mí me gustaría preguntar Ya para finalizar Esta edición De editar Valiant ¿Cómo surgió? Porque vamos Aunque es una editorial Digamos Conocida Sobre todo En el ambiente De los noventas Y tuvo un regreso reciente No es como La más conocida De los títulos ¿Por qué arriesgarse En una editorial Como Valiant? Mira Yo creo que todos Merecemos Una oportunidad Y vimos una Una buena negociación En cuanto a la licencia Los títulos Los analizamos Estuvimos viendo El dibujo Estuvimos recibiendo Comentarios Precisamente Del comité editorial Y Y este Y decidimos Que valía la pena ¿No? Valía la pena La La El riesgo Es un riesgo Medido Pero además Creemos Que va a resultar La verdad Es que nuestros títulos Que traemos Con los que iniciamos Después de Walking Dead Hellraiser 28 días Fanboys Empezaron lentos Empezaron lentos Ahorita están Muy bien posicionados Han seguido Al día de hoy Después de Nueve meses Seguimos vendiendo En los números Uno Y números Dos Excelentemente Siguen habiendo Nuevos Nuevos vectores Y así creemos Que va a ser El inicio De Valía Un poquito lento Pero voy a ir agarrando Pues Muy bien Pues les agradecemos Mucho Y ya saben El responsable De los cómics De Camite Y el responsable De oír sus quejas En internet Muchas gracias Amigos Estamos aquí Síganos en La Covacha Y hasta luego Gracias Gracias